Cuento los días que me faltan pa' volverte a ver Horas, minutos y segundos yo te esperaré Los dos pasamos chateando por teléfono Y a la distancia la encerramos dentro de una habitación Lo que sentimos es eterno, nadie te ama como yo Tu cintura con la mía, ay Dios lo que te haría Juntamos la atracción con el calor Me hago el dueño de tu cuerpo, descubro tus secretos Desnudemos, no muestro esa adicción Nadie sabe hacerme loco Siénteme como voy haciéndome con tu cuerpo Tu cuerpo, déjate llevar Y lentamente me haré dueño de tu beso, tu beso Y le sube la adrenalina cuando tiene una llamada perdida O un mensaje en el contestador Ve en Twitter mi biografía y en Face la fotografía O cuando me escucha en una canción Go, go, go shorty man Hoy llega el día y ya me muero por tocar su piel Todo mi mundo se detiene al volverla a ver Ella es mi museo y la fuente de mi inspiración Quisiera ver tener el tiempo Siempre juntos tú y yo Lo que sentimos es eterno, nadie te ama como yo Tus cinturas con la mía, ay Dios lo que te haría Juntamos la atracción con el calor Me hago el dueño de tu cuerpo Descubro tu secreto Les no demoroso muestro esa adicción Nadie sabe hacérmelo Siénteme como voy haciéndome con tu cuerpo Tu cuerpo Déjate llevar y lentamente me haré dueño de tu beso, tu beso Y le sube la adrenalina cuando tiene una llamada perdida O un mensaje en el contestador Ve en Twitter mi biografía y en Face la fotografía O cuando me escucha en una canción Nadie sabe hacérmelo Nadie sabe hacérmelo Siénteme como voy haciéndome con tu cuerpo Tu cuerpo Déjate llevar y lentamente me haré dueño de tu beso, tu beso Nadie sabe hacérmelo Gracias por ver el video.